Vamos rápidamente a esta Cámara de Diputados que tiene prácticamente su última sesión. Está hablando Basilio Núñez, el diputado, en una suerte de rendición de cuentas de su gestión. Bueno, es poco frente a los que tienen ya para asumir la mesa de por día. 500 millones de guaraníes no pudo saldar hasta ahora la deuda. Yo estuve pagando una parte y después. Yo soy parte de los paraguayos que quedaron con deuda. Yo no soy parte de los paraguayos que recibieron un patrimonio del presidente de la República. Ejemplo, su concuñado de 10 mil millones de guaraníes. Entonces, tuve una deuda, tengo negocio, el astillero paró, no pude pagar. Entonces, me van a embargar, me van a embargar y voy a pagar. Entonces, tengo un patrimonio, tengo para cubrir. O sea, de mi lado, la cooperativa tiene que estar tranquila. Para recordar nada más, ¿cuánto es el monto que ya pagó? ¿Por qué te interesa? Pregunto. Porque usted es funcionario público, ¿es diputado o va a ser senador? No, te puedo asegurar, los senadores y diputados no son funcionarios públicos. Claro, pero la situación que se generó también dio que hablar. Te pido que digas. Yo te pregunto, ¿vos tenés deudas? Sí, también, como todos. ¿Cuánto debes? Mucho menos que 1.500 millones. Pero sí, claro, ganás menos. ¿Pero cuánto debes? Y si me dice usted, yo le digo. Bueno, yo te digo, yo creo que pagué 100 millones. Yo tengo cubotas en una casa de electrones. Ah, estamos igual entonces. El diputado Catia González hoy va a presentar un proyecto donde insta a la Ejecutiva que se pueda cumplir con el proyecto Conflicto de Intereses. ¿Qué responde también a eso? ¿Qué le parece? Que se quedaron en el tiempo. Y le agradezco que siga presentando. Porque gracias a eso nosotros ganamos por 461 mil votos de diferencia. Ellos ahora se están aliando en el Senado. ¿Con quiénes? Con los que eran parte del Ejecutivo. ¿Para tapar qué? Y para tapar lo que está dejando este gobierno. A ellos no les preocupa, no les preocupa lo que va a venir. Se preocupan por el gobierno que se fue. No se olviden que ellos presentaron cuatro juicios políticos. ¿Qué proyecto de leyes beneficiosas los presentaron? Nada. Solo juicio político, juicio político. Y así le fue. La cantidad blanca es una colorada también. ¿Qué reflexión le deja eso? Yo creo que está equivocada. Equivocada en el sentido de aliarse con anticolorados. Entonces, ella fue puesta por el Partido Colorado. Estaba afiliado. Fue candidata a presidenta de la República. Entonces, está equivocada. Desorientada. Seguramente por la intención de ser presidenta de un congreso. Yo también quiero ser. Y yo sé que voy a ser uno de los cinco años. Sobre su proyecto de la creación de la dirección de tributos. ¿Con qué fin se hace eso, diputada? ¿Y cómo funcionaría? Mira, acá mismo tengo. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, brevemente. ¿Cuál es el objetivo? Y mejorar la recaudación fiscal. Otro objetivo, que la administración tributaria sea más eficiente. No es eficiente ahora. Yo le invito a que se vayan en Vista Alegre. Hay como cuatro o cinco vistas. Por eso yo quiero que se apruebe el traslado del peaje de Puente Remanso. Porque no solamente está ese peaje. Hay cinco peajes. Está Dinatran, está Aduana, está CEAN, lleno de peajes. Entonces, con esta dirección nosotros vamos a tener una cabeza. Que va a ser una dirección nacional. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que va a tener un director nacional y va a tener dos gerentes. Va a ser la fusión de dos entidades. Por un lado, la SED y por otro lado, aduanas. Presentamos, pero no creo que sea aprobado hoy. Tiene que ser debatido. Tiene más de 30 artículos. Y el objetivo es nosotros colaborar. Yo soy coproyectista. ¿Eso es pedido del nuevo ministro de Hacienda? Es pedido del equipo político nuestro. Así mismo. El diputado Basilio Núñez estuvo presentando su informe de gestión en esta conferencia de prensa. Algunos detalles de los proyectos en los cuales estuvo trabajando en este periodo que termina el día de hoy. O en esta semana, mejor dicho. Y el día de hoy que se da el último día, la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en este sentido. Después de aquí ya nos estaremos trasladando también, compañeros, para tener un poco las reacciones de los demás diputados que van a estar participando. Algunos de ellos en la última sesión ya porque no fueron electos o algunos de ellos ni siquiera se candidataron para el próximo periodo. Fernanda, además de felicitarte porque sos una capa, también quiero decirte que te envidio muchísimo. ¿La envidia? Sí, tiene una sola deuda. Ah. Una casa de electrométicos. Sí. Dios mío, ¿cómo haces? Yo tengo cooperativa. El verdadero quien pudiera. Una pago para Fernanda. Por su buena gestión económica. Y el manejo legislativo. Y el manejo legislativo. Brillante, Fernanda. Qué notable. Y mucho menor también. Claro. En cuanto al monto. Totalmente. Así es. En cuanto al monto de la deuda. ¿Cuánto es que debe él, Fernanda? Porque se va a conocer. ¿Vasilio? Y 1.500 millones es el monto que se estaba mencionando. Que justamente él lo que reclama es que el propio presidente del INCOP haya dado a conocer esta deuda con su nombre y apellido, decía. Pero, ¿esa deuda a consulto es exclusivamente con la cooperativa San Cristóbal o con otras entidades también? No, con la cooperativa. Con la cooperativa específicamente. Bueno. Sí. Se le cruzó al compañero. Sí, no. Es que el espacio es reducido también. Él la está masticando chicles. Pero ahí viene yo. O qué no se sabe. Y Cúpepe. Ahí. Ahí enviamos mensajes. Estoy viendo ese no es. Energiza, señora Trump. Sí. Bueno. Gracias, Fer. Saludos a los compañeros. Saludos. Saludos a los compañeros. Gracias.